Las comunidades de Lemnasia se adaptan con facilidad a los ambientes acuáticos de manera que pueden proliferar entre los tallos de diferentes plantas acuáticas que habitan en los sistemas de humedales. Las plantas acuáticas viven en la superficie de los cuerpos de agua naturales. En sistemas de humedales se encuentran con frecuencia este tipo de vegetación. Es una vegetación que tiene la particularidad de cubrir el espejo de agua y con esto impide el paso de la luz hacia el interior del cuerpo de agua. De esta manera se puede controlar el crecimiento de microalgas que viven en la columna de agua. Este es otro sitio donde se puede apreciar la lenteja de agua creciendo y estableciéndose canales de agua superficial. Y una característica de este sitio es la presencia de una capa verde en la superficie del agua, las cuales son plantas acuáticas del tipo lenteja de agua. Esta es una laguna a la cual llegan las aguas de esta zona aledaña. Y una característica de este sitio, este cuerpo de agua, es la presencia de estas plantas acuáticas flotantes que se han establecido aquí, en este cuerpo de agua. ¡Ella a painted al engaginga! ¡Suscríbete y insula! ¡¡Estánnah! ¡短 tide! ¡Ella a identidad! ¿Señora a identidad? Gracias.